Muy buenas amigos de Mutos.net. Aquí estamos de nuevo tras el largo parón que nos ha mantenido en casa metido durante los últimos meses por culpa del COVID-19. Vamos a comenzar esta nueva etapa probando uno de los scooters más interesantes de esta extraña temporada. Se trata del Honda SH 125. Sin lugar a dudas en la referencia de su segmento y uno de los scooters más vendidos en nuestro mercado. Esta temporada llega con grandísimos cambios y muy profundos a nivel estético de parte ciclo motor. ¿Quieres saber más sobre él? Pues acompáñanos en el siguiente vídeo. Los precedentes del nuevo Honda SH 125 son buenísimos. Los de un auténtico bestseller. Un modelo que desde su lanzamiento ha sabido evolucionar para mantenerse en el top 3 durante 17 años consecutivos. Ocho de ellos en el número 1. La saga 125 inicia en el año 2001, cuando se da el paso a los motores cuatro tiempos. Esto también se aprovecha para incrementar su tamaño, confort y prestaciones respecto a los modelos de dos tiempos anteriores. En 2005 se actualiza su estética y se adopta por primera vez la inyección electrónica. Mientras que cuatro años más tarde, en 2009, se lleva a cabo uno de los restyling más importantes de la saga y se equipa el sistema de frenada combinada CBS. El modelo de 2013 marca un antes y un después en la familia, ya que recibe actualizaciones tan importantes como el cofre para un casco integral bajo el asiento, los motores ESP de baja fricción, el sistema idle stop de paro al ralentí y la iluminación LED. La versión de 2017 no cambiaría demasiado respecto a la anterior. Como principales mejoras, se integra el ABS de serie y el exclusivo sistema Smart Key de llave inteligente. Tres años más tarde, llegamos a la versión que probamos hoy para vosotros, la sexta generación. Un rueda salta renovado a todos los niveles y que, como siempre, apuesta por la elegancia, el comportamiento y la exclusividad. A nivel estético cambia radicalmente. El nuevo faro anterior se desplaza a la parte frontal del escudo, donde comparte espacio con los intermitentes anteriores, mientras que la luz de posición, en forma de guía LED, ahora ocupa la parte central del manillar. También encontramos un elegante y vistoso grupo óptico posterior, que como en el resto de componentes anteriores, emplea la tecnología LED. Junto a todo ello se ha diseñado una nueva carrocería de líneas suaves y modernas, que como no, mantiene en su parte central la indispensable plataforma plana. Esta, junto al manillar y el asiento, dan lugar a una agradable posición de conducción, muy apta para moverse por ciudad y maniobrar en espacios cerrados. Eso sí, siempre sin comprometer en ningún momento la comodidad. Desde este privilegiado punto de vista, llama nuestra atención el nuevo cuadro de instrumentos, de tipo LC y con pantalla en negativo. Su tamaño es bueno y goza de un altísimo nivel de información, con todos los elementos dispuestos de forma muy ordenada y visible. Eso sí, como de costumbre en este tipo de pantallas, en días muy soleados, los reflejos dificultan un poco más su comprobación. Como contrapartida, ahora ya no tendremos que soltar la mano del manillar para acceder a la información del ordenador de bordo que equipa, ya que se ha dispuesto una serie de botones en el manillar izquierdo que nos facilitarán notablemente esta operación. Si sois de los que valoráis el equipamiento por encima de todo, el nuevo SH125 es sin duda vuestro scooter. A componentes habituales como los caballetes central y lateral, las estriberas escamoteables para el pasajero, el gancho portabolsas o la toma de corriente USB, se suman toda una batería de soluciones tecnológicas que convierten al SH en un scooter excepcional. En él se dan cita a todos los avances que se han ido incorporando a lo largo de todos estos años, como es el caso de la segunda generación del sistema de paro al ralentí, la llave inteligente, el ABS y desde este modelo el sistema de control de par de honda o HSTC, que además es desconectable. Esta es una de las principales mejoras de esta generación. Su baja intrusividad y eficiencia hacen que pase prácticamente desapercibido en un uso cotidiano. De hecho, nos vimos obligados a forzar la situación para notar su presencia. Otra de las mejoras importantes de esta generación atañe en el apartado de carga y en concreto al cofre que hay bajo el asiento, ya que gracias al nuevo chasis y a que se ha desplazado el depósito de gasolina de 7 litros bajo la plataforma reposapiés, este ve incrementada su capacidad hasta en un 55%. A priori puede parecer una barbaridad, pero en realidad, aparte del hueco habitual para un casco integral compacto, se gana un pequeño espacio en la parte posterior del cofre, con una capacidad algo superior al de una guantera convencional. Por otra parte, siempre contaremos con el espacio extra que nos aporta el Top Box, que viene de serie con el Honda SH125 y también puede dar cabida a un casco integral de cualquier talla. Además, para los más shibaritas, Honda ha creado una versión denominada Top Box Inteligente, que sumará la apertura del baúl a las funciones del sistema Smart Key por un incremento en el precio de tan solo 190 euros. Y es que el sistema de llave inteligente es una auténtica gozada. Cumple las mismas funciones que los modelos anteriores. Bastará con acercarnos a menos de dos metros del scooter para que éste nos reconozca y se desbloquee por completo. Gracias a ello, desde el conjunto de pulsadores e interruptor que hay en el contrascudo, podremos desbloquear la dirección, abrir el cofre o acceder a la entrada del depósito de gasolina, que ahora se encuentra en la parte baja del contrascudo. Uno de los aspectos que más interés despertaban en esta nueva generación era su comportamiento, ya que a nivel motor y de parte ciclo se encuentran las principales novedades de este modelo. Mecánicamente recibe la segunda generación de los motores ESP, denominados ESP Plus, con la culata de cuatro válvulas como principal mejora. Pero en Honda no se han quedado ahí. También se introducen importantes cambios en los apartados de admisión, transmisión y escape, así como un empleo más preciso y eficiente de las distintas técnicas que engloban la tecnología de baja fricción que dan sentido a este propulsor. De este modo, no solo se supera la normativa Euro 5 de forma salvada, sino que además se gana en suavidad prestaciones y consumos. El nuevo motor es mucho más eficiente y económico, ya que durante los días de pruebas pudimos comprobar en varias ocasiones cómo los consumos se mantenían en unos impresionantes 2,3 litros de media. Es un auténtico mechero, que por si fuera poco, funciona de forma extraordinariamente suave y silenciosa. Las cifras de potencia se ven ligeramente incrementadas, pero lo más destacable es que gracias a las modificaciones impuestas se ha logrado incrementar significativamente su respuesta en el rango alto de revoluciones. Y es que circulando sobre los 80 kilómetros por hora, el motor se nota mucho más desahogado, ofreciendo una respuesta algo mejor a la hora de recuperar en este régimen y desenvolviéndose con mayor soltura en vías rápidas. De la parte ciclo, el nuevo bastidor ocupa un lugar destacado entre las novedades. Aparte de optimizar las ya mencionadas posibilidades de carga, sus nuevas y reforzadas geometrías, unidas a la nueva situación del depósito de gasolina, van encaminadas a mejorar aspectos como la estabilidad, maniobrabilidad y ligereza en todo el conjunto. Es ligeramente más largo entre ejes y su centro de gravedad ha bajado, aunque su geometría de dirección se mantiene en los parámetros anteriores. De hecho, su comportamiento continúa siendo exquisito, destacando la estabilidad en el paso por curva y su excelente radio de giro a la hora de maniobrar. No se encuentra entre los 125 más pequeños, pero a pesar de ello disfruta de unas cotas que son la envidia en ciudad. Otro de los aspectos que el nuevo bastidor venía a solucionar era el comportamiento del tren posterior, en concreto la sequedad de reacciones. La verdad es que la modificación en el ángulo de anclaje de los amortiguadores posteriores ha mejorado su comportamiento, aunque hemos de decir que todavía se aprecia cierta rudeza en el tarado de los mismos, todo lo contrario que en la horquilla, que es la misma que en ediciones anteriores, pues cumple su cometido de forma impecable y con algo más de progresividad en sus reacciones. Respecto a frenos, no se han realizado cambios, aunque para ser sinceros, tampoco los necesitaba. La combinación de discos y pinza de freno empleadas, unidas a la alta eficacia del módulo de ABS seleccionado, han situado a las últimas versiones de los SH desde siempre entre las mejores de su categoría. Bueno y hasta aquí la prueba del nuevo SH 125. Como veis, la llegada del nuevo motor ESP Plus le aporta un extra con respecto a las generaciones anteriores. A nivel de potencia solo aporta un caballo más, pero lo importante no es eso, sino la respuesta en alto régimen que ha mejorado mucho a sus predecesores. Luego también la llegada del HSTC, el control de tracción, que realmente en un scooter de 125 con unos 13 caballos de potencia puede parecer algo absurdo, pero bueno, tener una medida más de seguridad junto al ABS siempre es algo importante y a tener en cuenta. Después, desde el punto de vista de la funcionalidad, pues eso, el cofre de serie, que sumado al espacio que hay debajo del asiento, que es un poquito mejor que en generaciones anteriores, también nos puede ayudar en el día a día, sobre todo pues eso para guardar unos guantes cuando tenemos el casco dentro, la billetera, el bobel incluso para cargarlo en la toma de USB que hay dentro, todo cuenta al final para la valoración general que es realmente buena en este scooter. Y para terminar, solamente nos falta hablar de los precios. La versión estándar está a un precio de 3.800 euros, mientras que la versión con el baúl de serie, pero unida a las funciones del Smart Top Box al sistema Smart Key, para poder acceder al baúl sin necesidad de sacar la llave del bolsillo, esta tiene un precio de 3.990 euros. La diferencia de 190 euros puede parecer mucha, pero en realidad es bastante cómodo el sistema. De hecho, a lo largo de todas las jornadas de pruebas e incluso en esta que hemos grabado el vídeo, nos hemos olvidado completamente de la llave, así que realmente es aconsejable, pero bueno, al final todo dependerá de cada presupuesto. Por último, nada más, pues eso, invitaros a suscribiros al canal, darle a like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis activar la campanita para recibir las notificaciones cuando vayamos publicando los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias!